Hola, ¿qué tal? Amigos, les habla Edgar Vivar para invitarlos a que no se pierdan esta entrevista a través de El Laberinto de los Famosos. ¿Qué tal? Bueno, pues estamos de regreso y quiero agradecerle como siempre a nuestros amigos del Santo Coyote, que es un lugar donde se come verdaderamente exquisito. Quiero decirles que hay unas extraordinarias promociones para toda la gente que quiera disfrutar del buffet todos los días. Es delicioso, de verdad. Además, el domingo en la mañana pueden ir a desayunar o en la tarde, bueno, hay una exquisita variedad de comida que usted sin duda puede disfrutar en El Santo Coyote. Además, para la gente que quiera tomarse una copa, pasar una noche rica, bueno, pues se sube al Santo Cachorro, que también es un lugar extraordinario. Así es que ya lo sabe usted, El Santo Coyote, el lugar del Laberinto de los Famosos, donde las grandes estrellas solamente pueden comer en este extraordinario lugar. Y bueno, yo les decía que el día de hoy estoy acompañada de verdad de gente muy importante del mundo del espectáculo y a mí me da mucho gusto recibir a Rey Rojas. Él es un gran imitador de Juan Gabriel, entre muchas personalidades más, pero bueno, este es el personaje que a mí en lo personal más me gusta. Mi Rey, bienvenido. Muchas gracias, un placer estar aquí con toda tu gente bonita de aquí de tu programa, con toda la gente que nos ve, un beso con todo mi amor y muchas gracias por esta invitación. Oye, hace rato le decía a Dalila, también tu compañera que está perdida el día de hoy en este Laberinto de los Famosos, que yo los veo más guapos a ustedes y más talentosos que los mismísimos artistas, porque si hablo de Juan Gabriel, bueno, pues Juan Gabriel ya está en otro canal y tú estás más guapo, más joven, el vestuario está increíble, cantas divino. Bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Muchas gracias, pues, como te digo, pues, para mí es un placer estar aquí en tu programa y, pues, ando en muchos, pero la verdad, créeme lo que la gente de producción, tú personalmente, eres una persona lindísima y por eso es que dije, sí, sí voy, sí voy. Ay, qué bello. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tienes imitando a Juan Gabriel específicamente, que es el personaje que el día de hoy nos traes? Veinte años. Veinte años. Sí, veinte años. O sea, ella vive contigo, Juan Gabriel. Sí, comencé a los trece años, era coro de la iglesia y de ahí salió porque me decían que mi timbre de voz era muy similar al de Juan Gabriel. Pero mucho, canta mejor que Juan Gabriel. ¿Quieren ver? Ay, no, 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 no me digas eso, sí. No, te vamos a, te vamos a, yo lo voy a decir, lo va a decir el público. Gracias. Sal, amor. Sal, amor. Viene, viene, maestro. Para todos ustedes. Mírame a los ojos, pero frente a frente, y dime francamente, si ya quieres terminar. He sentido tus brazos, cansados de abrazarme, y antes de besarme, algo quieres hablar. Y he visto tus ojos, llorar de sentimiento, y ya estoy comprendiendo tu extraño mirar. Pero tú, que no te atreves o tienes miedo de hablar, no lo sé. Tal vez, es que no quieres a mi vida lastimar. Eso puede ser, pero yo, mi amor, me lleno de pavor, tan solo de pensar, que quieres terminar. Pero no, no necesito que me des una razón, fíjate que no, no. Tan solo vete y no me digas dónde estás. Por favor, porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Porque hay amor, si te vuelvo a encontrar, yo te vuelvo a querer, y tal vez mucho más. Gracias, muchas gracias, muchas gracias, por tanto amor. Ay, bravo, qué bárbaro. No, 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 qué bárbaro. Muchas gracias, un placerzote, de veras. Qué rico, ¿verdad? Gracias, amor. Qué impresión, la verdad. Oye, Rey, yo quiero... Pero no. Yo quiero que le compartas al público una anécdota que me hiciste a favor de compartirme, de regalarme un día en la radio, de un traje que te pusiste, que tú hiciste, y que Juan Gabriel te vio y te dijo, wow, mis respetos. Quiero que se lo compartas al público. Bueno, es que cuando conocí al señor Juan Gabriel, hace 10 años, yo iba bajando por el elevador, obviamente, en el piso número 3, yo estaba en el 7, subió el señor, y yo muy escondido, pues, yo iba caracterizado para un evento, y me dice, el señor, imitas a Juan Gabriel, y yo nunca le vi la cara, nunca le vi nada. Y le dice, qué hermosos vestuarios, te vienes más que en lo original. Y como le escuché la voz así como... ¿Y así? No, nunca volteé a verlo, dije, alguna otra persona que me está tirando carrilla. Yo así pensé. Ya cuando entregó las llaves en la recepción, se quitó las gafas y me di cuenta que era él. No, bueno, imagínense, imagínense nada más, acá él ni le hizo caso, y Juan Gabriel lo estaba felicitando. Pero es que yo no sabía, o sea, yo pensaba que era alguien, otra persona que me estaba burlando de mí, porque me dice, qué hermosos vestuarios. Sí, claro, y no sabe uno, ¿verdad? Sí, luego como eran a Pat Singán, o sea, una tierra que es de mucho cuidado. Sí, claro. Y yo, no, pues yo iba lo más portable. Sí, entonces, a la hora de ya ir a trabajar, pues ya, yo estaba trabajando, y él se presentaba en el otro lugar, que era un lugar más grande, y él fue a hacer su song check, y ahí fue donde me vio el señor. ¿Qué les parece? Me felicitó, y me dijo, algo que me gustó de ti, cuando estás cantando, me estás imitando. Ya cuando tú haces tu show cómico, es a tu estilo, porque al público sí le digo, cuando canto, trato de imitar al señor Juan Gabriel con todo respeto, cuando canto. Ya cuando joteo y cotorreo, eso es cosa de Rey Rojas, el personaje de Rey Rojas, el personaje cómico de Rey Rojas. No, maravilloso. Maravilloso. La verdad es que me da mucho gusto tener a estos invitados en el laberinto de los famosos el día de hoy, porque son los grandes, son los grandes entre los grandes. Acompáñenme a la pausa comercial, porque tengo más invitados, no le cambien, y por supuesto, no se me pierdan. ¿Qué tal amigo? Estás aquí, el laberinto de los famosos. No te pierdas este programa. Vamos a estar platicando con todos ustedes y presentando este nuevo disco, Una Noche, con Pablo Montero. En IT, somos diferentes, nos atrevemos, innovamos, formamos líderes, construimos un espacio donde coinciden la inteligencia y la actitud de saber vivir. Creamos experiencias que enriquecen las vidas de nuestros alumnos, kinder, primaria, secundaria y preparatoria. IT, mentes con actitud de vida. ITC.edu.mx